¿Qué es la idea de establecer un precio diferencial para la gasolina? La idea de establecer un precio diferencial para la gasolina, pues habría que ver primero cómo la van a implementar, de qué manera van a lograr que no se genere un tráfico indebido de los subsidios que se otorguen o de los menores precios que se van a cobrar a ciertos sectores. Pues seguramente que en la medida que esto vaya dirigido a los sectores de menores ingresos puede tener un efecto positivo en la medida que se direccione hacia vehículos que transportan alimentos, por ejemplo, podría tener un efecto importante sobre la inflación de alimentos, que es una de las que más ha pesado en la inflación total del país y la que más impacta a las familias de bajos ingresos. Sin embargo, pues habría que mirar la parte operativa, cómo se va a lograr establecer este beneficio y distribuirlo entre quienes realmente lo necesitan y quienes realmente lo merecen de acuerdo con la política que se define.